La Facultad de Medicina de la Universidad de Colima recibió la acreditación internacional del programa Médicos Cirujano y Partero, con una vigencia hasta el mes de enero de 2028 por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, ACED. En este proceso debemos resaltar la dedicación de estudiantes, planta docente y directiva, pues en gran medida la acreditación responde al desempeño mostrado en sus funciones y responsabilidades, así como al seguimiento efectuado para alcanzar los estándares establecidos. Por el contexto actual y las políticas derivadas de la Ley General de Educación Superior, sabemos que tendremos nuevos retos en el tema de acreditaciones y reacreditaciones, pero el eje de trabajo hacia una educación de calidad equitativa y con pertinencia será la guía para mantener el reconocimiento obtenido por este programa que ha sido referente de prestigio y excelencia en la Universidad de Colima. Con esta distinción, la Facultad de Medicina de nuestra institución se une a las 28 universidades públicas de México que cuentan con tal acreditación. Representa un logro muy importante en la vida académica de la Universidad de Colima y particularmente de la Facultad de Medicina y del programa de médico cirujano y partero. Una acreditación, en este caso una reacreditación, pues el significado más importante es calidad, de que se ofrece un programa de calidad, de que los estudiantes tienen la oportunidad de accesar un programa de alto nivel, no solo nacional, sino también internacional. Esta acreditación que se está entregando, se está recibiendo, es de carácter internacional. Entonces, evidentemente, se logran otros niveles, otros estándares y la certeza, pues, de que la universidad trabaja en un rumbo correcto, particularmente afianzando y fortaleciendo su vida académica, que se explica a través de sus programas educativos. El sentir un orgullo, ¿no? Mucha felicidad. Trabajamos muy duro todo el equipo de acreditador para poderla lograr. Fueron días difíciles porque habría que reunir todas las evidencias necesarias para poder demostrar que tenemos una calidad. Primero, reafirmar la calidad nacional que ya teníamos durante 25, 27 años y posteriormente, pues, lograr la acreditación internacional, que era el objetivo en esta ocasión de poderlo lograr. Tener un reconocimiento por COMAEN de calidad internacional nos abre las puertas, primero localmente para todas las instituciones de salud, seguro social, ISTE, Secretaría de Salud, para poder reafirmar los convenios que tenemos con ellos. Uno de los requisitos es tener la acreditación por organismos externos, pero también nos abre ya las puertas para poder hacer vinculaciones hacia el exterior en forma internacional con otras universidades que tendremos que trabajar sobre ello. Este tipo de trabajo fue muy extenuante, pero muy satisfactorio por el logro obtenido principalmente. Creo que valió la pena el esfuerzo que se hizo tanto por la comunidad estudiantil como la comunidad académica. Significa, más que nada, un orgullo, porque soy egresado de esta facultad y un orgullo, más que nada, porque estamos ofreciendo un programa de calidad a la sociedad en general. Es una acreditación que, afortunadamente, viene a abrir las puertas tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que le ofrece al estudiantado esa capacidad de poder evolucionar a otras esferas, tanto a nivel nacional como internacional. Y ello es importantísimo para que ellos sigan, más que nada, fomentando su formación académicamente en forma más completa e integral.